Haz lo que tú quieras conmigo Hey hola que tal mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más Bueno espero que estén muy bien yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes Antes de comenzar con este video quiero decirles gracias por todos sus buenos comentarios en el último video que subimos al canal La verdad es que significa mucho para mi gracias de todo corazón Pues bueno como están viendo en el título de este video vamos a comentar la última presentación de Cecia La representante de Honduras en la Academia 2022 así que vamos a comentarla Bueno yo solo les digo de que es la primera vez que escucho a Cecia cantando algo así Y su voz me parece tan hermosa aquí no están ni notas nada altas pero su timbre a mí me parece tan hermoso aquí Me gusta muchísimo escucharla en una voz media tan bonita y la actitud de acá me parece increíble Wow Wow soy fan de ella Bueno si ella se dedica a este género yo la voy a escuchar porque cuando alguien tiene una voz así de hermosa para mi gusto Cantes las mañanitas cantes lo que sea se va a escuchar muy bien y ella con su voz media acá es tan preciosa su voz Eso sí hay algunas partes que hoy sí entiendo yo no le entendí mucho por ejemplo esta parte acá Creo que yo siempre he sido el mayor defensor de Cecia en cuanto a muchas cosas que no se le entiende Yo creo que es parte del estilo también pero acá hoy sí no le entendí dependiendo creo que es parte del estilo de la canción Pero acá algunas persistas y no le entendí honestamente Si hay algunas partes que igual no las sentí completamente segura se le da un poco el aire Wow Wow o sea wow la actitud que tiene acá me encanta Siendo de que ha habido varios detalles en cuanto a la inspiración que obviamente le cuesta un poco como tal Pero es una actitud que ha tenido Cecia acá que le ha gustado a muchas personas Obviamente no es una presentación perfecta como tal y sí algunas partes como les dije al inicio Pero la actitud es lo más importante en cuanto a esta canción porque se ha visto que Cecia lo hace con su voz lo que quiere Por ejemplo en él me emitió una capacidad espectacular para mí la mejor presentación de todas que he escuchado Pero acá ha querido disfrutarlo más y sí ha tenido detalles en cuanto a la respiración Si aquí Aquí hay persistas que tampoco lo entiendo Si aquí tampoco lo he entendido un poquito Pero bueno sí eso me hubiera encantado pero fue una semana difícil igual Pero la actitud que tuvo es lo que más me atrapó Si aquí tuvo la actitud o sea siento que la pasó muy bien la verdad que sí siento que la pasó muy bien pero si la asignota que estaba un poquito cansada Como a perfección como tal ha tenido mejores presentaciones Yo como les digo esa no es su mejor presentación en cuanto vocalmente o cuanto a condición a perfección como tal Las frases son bastante rápidas y pues sí se nota que ya está cansada como tal A pesar de no tener el rango vocal en esta canción tan tan impresionante Pero la actitud que tiene creo que es lo que más me gustó de esta presentación sin duda O sea siempre 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 ella con una actitud de bueno lo voy a hacer lo voy a gozar Y es creo que lo que ha atrapado a muchas personas con ella Les digo algo creo que hoy en día muchísimas personas Bueno a Tini la respeto es una muy buena cantante Tini Pero si me voy a otro lado hay muchas personas que hoy en día para cantar ese tipo de música Recuerden al playback Entonces hoy en día casi nadie canta en vivo Todas todas las fallas que se pudieran haber notado con Cecia Pues hoy en día nadie lo hace porque nadie canta en vivo esto Bueno pues les digo Tini es un increíble cantante Pero ese tipo de música el urbano hoy en día casi nadie canta en vivo Obviamente con más preparación estoy seguro que lo va a hacer muchísimo mejor Pero yo les digo que si si ella se dedicara a ese tipo de género Aunque no es mi favorito como tal para ella Yo lo consumiría O sea no sería ninguna molestia Porque su voz para mi es preciosa Pero bueno ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios Que es lo que piensan acerca de esta presentación Si les gustó o si no les gustó Muchísimas gracias por todo el apoyo Recuerden que al final les voy a estar dejando mis redes sociales Para que ustedes sepan cuando vamos a subir un nuevo video Soy David y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!